le leo porque lo comparte y grábeme don David, grábeme don David, lo comparte el propio Javier Corral, el hoy ex panista, un artículo del periódico El País, este reportaje que firma Cédric Raciel en la Ciudad de México para El País. Javier Corral renuncia al pan, el partido está enredado con el PRI más corrupto de la historia, el ex gobernador de Chihuahua da a conocer en el país su ruptura con la formación en la que militó 41 años y se prepara para un nuevo salto en la política, el ex gobernador de Chihuahua Javier Corral ha renunciado oficialmente hoy al pan tras una militancia de 41 años, algo que adelantó aquí en Sin Censura, el político que fue senador dos veces, diputado federal dos veces, además de mandatario de aquel estado donde nació, pone punto final a una ruptura que venía arrastrando con la actual dirigencia del partido encabezada por Marco Cortés. Javier Corral sostiene que la formación política surgida el siglo pasado como alternativa al proyecto hegemónico del PRI ha abandonado sus principios de combatir la corrupción y abrir camino a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Considera que la alianza electoral del pan con el PRI en el Frente Amplio, aunque no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la república, es la negación del espíritu con el que nació el partido en 1939. En realidad no estoy renunciando al pan, dice Javier Corral, ese dejó de existir. A lo que he renunciado es al PRI, dice Javier Corral, y quiero hablar de esto para que nos ayude a entender de qué se trata y qué tan importante o no. Tal vez es esta renuncia de un panista tan pues tan relevante como Javier Corral y que bueno, aquí en Sin Censura ha dicho que se lleva bien con el presidente, que respalda de alguna manera al presidente también. Lo vamos a Plato Sevilla, periodista de larga trayectoria, autor de columnas, columnista y fundador y conductor de su espacio en YouTube. Los datos duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y bueno, también veíamos esta carta que comparte Javier Corral, que es la de renuncia. Ricardo dice, les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional. Envío a todos y todas mis compañeras de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años. Aquí el texto de mis motivos y las razones. Dice esta carta membretada con Javier Corral, jurado en Chihuahua, 8 de noviembre de 2023, dirigida a Marco Cortés Mendoza, presidente del PAN. Dice, hace tres años tomé distancia de cualquier participación en los órganos del partido. Ocurrió a partir de que se aprobó en diciembre de 2020 la alianza electoral con el PRI y hace poco más de un año tomé la decisión de separarme formalmente del partido y así lo he anunciado públicamente en varias ocasiones. Es el momento de concretarlo y esta misiva es el instrumento para hacerlo. La decisión que hoy formalizo ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua y, por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país. Sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y el futuro. Seguiré participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenencia partidista alguna. Quiero seguir contribuyendo con mis ideas y la experiencia adquirida a construir un mejor país. Dejo asentadas aquí mis razones y los motivos que animan mi decisión, pero también deseo expresar mi profunda gratitud a miles de compañeros panistas que a lo largo de los años me brindaron su amistad, consejo, apoyo y respaldo en las tantas batallas liberadas dentro y fuera del partido. Hoy particularmente recuerdo a los viejos panistas de Ciudad Juárez que con su ejemplo de congruencia moral, verticalidad y amor por México me enseñaron lo que es la misma, la mística en la política, el tesón en la lucha y despertaron en mí a muy temprana hora una rebeldía contra la injusticia, la corrupción y la simulación. Bueno, es una larga misiva que reciben hoy en el pan con la renuncia oficializada ya de Javier Corral. ¿Cómo la ves?